La literatura de ciencia ficción es una de las principales exportaciones culturales de China es un hecho innegable. Quien más, quien menos, todo el mundo ha oído hablar de la trilogía de los tres cuerpos de Liu Zixin, que se ha convertido en una de las principales tarjetas de presentación de la literatura china en el extranjero. Pero hoy no voy a hablar de esta trilogía ni de otras de las obras de Liu Zixin ni tampoco de la ciencia ficción china en general porque es un tema muy amplio que me llevaría mucho tiempo y como esto es una píldora de lengua y literatura china pretendo que sea un poco breve. Así que he elegido otra novela, otra obra de ciencia ficción china que quizás no es tan conocida como la trilogía de los tres cuerpos pero que creo que vale la pena hablar de ella. Se trata de Vagabundos, de Hao Jing Fang, otra autora china de ciencia ficción que al igual que Liu Zixin fue galardonada con el premio Hugo, en su caso, al mejor relato de ciencia ficción entre los pliegues de Pekín, que es un relato que se publicó en una antología de ciencia ficción china titulada entre planetas invisibles. Muy recomendable también. Bueno, ¿de qué trata esta historia, esta novela? Al igual que en el relato ganador de este premio, entre los pliegues de Pekín, es una historia que parte de un planteamiento socioeconómico muy interesante. ¿Qué pasaría si el ser humano colonizara Marte y en un momento dado la Tierra y Marte siguieran dos caminos de desarrollo distintos? ¿Qué pasaría si desarrollaran dos modelos distintos? Esta es la pregunta que se hace esta autora. Concretamente, en esta novela se nos presentan dos sociedades. Por un lado, la sociedad de la Tierra, donde hay un sistema de capitalismo extremo, donde el poder está en manos de varias grandes corporaciones. Y por otro lado, el modelo marciano, que sigue un sistema que podríamos llamar socialista o comunista, en el que el poder del gobierno está centralizado y hay una fuerte planificación estatal. Bien, al principio de esta novela se nos cuenta, se nos explica que hace mucho tiempo hubo una guerra entre ambos planetas, entre la Tierra y Marte, y que a partir de entonces se abandonaron los contactos entre ambas sociedades. Pero poco a poco se fueron retomando, se recuperaron esos contactos. Y en ese sentido, me parece muy interesante cómo introduce la autora esta historia. El prólogo, que voy a leer a continuación, nos da un poco una idea de por dónde van a ir los tiros en esta historia. Dice así. Hubo una vez unos jóvenes que nacieron en un mundo y crecieron en otro. El mundo en el que habían nacido era un rascacielos con unas reglas muy estrictas, y el mundo en el que habían crecido era un salvaje jardín. Uno era un diseño sublime, y el otro un placentero frenesí. Aquellos dos mundos llegaron a sus vidas sin respetar su opinión ni sus sentimientos, envolviendo su existencia de manera irresistible. Lo que se construyó en el rascacielos quedó destruido en el jardín, y lo que se olvidó en medio del frenesí permaneció en el recuerdo del diseño. Quienes sólo habían vivido en el rascacielos no habían visto rotas sus ilusiones, y los que únicamente habían experimentado el frenesí no tenían sueños. Sólo los jóvenes que habían transitado entre ambos mundos habían podido ver cómo la lluvia hacía brotar campos de hermosas flores en medio del desierto. Ese es precisamente el motivo por el que sufrieron en silencio los reproches de unos y otros. Para responder a la pregunta de quiénes eran esos jóvenes y qué los había abocado a ese destino, tal vez habría que remontarse a una compleja sucesión de hechos acaecidos a lo largo de 200 años. Ni ellos mismos habrían sido capaces de explicarlo. Puede que fueran las víctimas más jóvenes de la milenaria historia del exilio, abandonados en manos de la fortuna a una edad en la que todavía no eran conscientes de lo que era el destino, enviados a un mundo sobre el que nada sabían. Su exilio comenzó en su hogar, sin que nadie les diera la opción de cambiar el rumbo de la historia. El presente relato arranca en el momento en que estos jóvenes regresan a casa, el mismo instante en el que termina el viaje del cuerpo y empieza el verdadero exilio, el de la mente. Esta es la historia del fin de una utopía. Bueno, así empieza esta novela que, bueno, en el título en español se publicó, mejor dicho, como vagabundos, pero el título original es Liu Lan Zhang Zhong, que traducido, bueno, literalmente en chino sería algo así como cielos errantes, ¿no? Pero, bueno, por diferentes razones el título final ha sido Vagabundos. Y, bueno, como hemos visto en este prólogo, la historia comienza con unos jóvenes, ¿no? ¿Y quiénes son estos jóvenes? ¿A quién se refiere la autora con estos jóvenes? Bueno, está hablando de un grupo de adolescentes, de adolescentes marcianos, que viajaron a la Tierra, que vuelven a Marte después de pasar una temporada en la Tierra, en una suerte de intercambio estudiantil, una especie de Erasmus interplanetario para mejorar las relaciones entre la Tierra y Marte, las relaciones bilaterales. El relato se centra en el personaje de Luo Yin, que es una de las chicas que integra esta delegación, esta comitiva, que tiene la particularidad de que es la hija del líder supremo de Marte. Lo que le pasa a esta chica, al igual que le pasa a otros de estos adolescentes marcianos, es que después de su experiencia en la Tierra empiezan a cuestionarse algunas de las cosas de su pasado, del sistema en el que habían vivido hasta entonces, del sistema marciano, de su identidad también. Es una novela muy introspectiva, muy intimista, y muy recomendable. Es bastante larga, tiene más de 550 páginas, pero creo que plantea unas reflexiones muy interesantes. Esta novela nos demuestra que la ciencia ficción china no consiste únicamente en batallas épicas a bordo de naves intergalácticas, sino también, y muy especialmente, son historias que nos plantean reflexiones, que nos invitan a reflexionar sobre la condición del ser humano, sobre el funcionamiento de las sociedades humanas y nuestro lugar en el universo. Algo que, bueno, en el fondo es lo mismo que se puede apreciar, que se puede observar en la literatura de ciencia ficción universal. Es uno de los aspectos que hace que la ciencia ficción china sea universal. Y, concretamente, esta novela tiene mucho de eso. Así que, bueno, invito a los que nos estén viendo que lean esta novela y muchas de las otras obras literarias de ciencia ficción china que hay en el mercado, en español. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!